Fuera de contexto, con Johansu Me encantó tener el franco en mis manos Y reventarles el ano ¡Vamos! En la merry-go Y no es lo mismo que papi llegue a la meta O que papi te la meta Pero... Reviveme ¡Ay, Dios santo! Motean ese niño, loco Los ciegos me llaman por videollamada Y dicen que me veo duro Voy a dejar que quemaran a mi escuadra estando así Tenía que dar lo mejor de mí Prefiero probar la verga antes que probar la derrota Yo tengo el brillo, soy como la luna Brillando hasta el oscuro La pizza sí lleva piña, eh La pizza sí lleva piña Pizza con plátano frito y Nutella Quiero un pitote en mi boca Manten Soli La verdad no tenía meme para ese último Pero esto es...